la receta de hoy es gratén de judías verdes y vamos a ver cuáles son los ingredientes 225 gramos de judías limpias y troceadas entre 1 y 2 centímetros media taza de leche 4 huevos 2 tazas de agua 1 cebolla mediana en cuadritos pequeños 3 cucharadas y media de mantequilla 2 cucharadas de harina 1 cucharada de pan rallado media cucharada de salsa inglesa sal pimienta 100 gramos de queso parmesano y 100 gramos de queso rallado tipo gouda ponemos el agua y esperamos que hierva ahora que está hirviendo ponemos la sal y las judías verdes tapamos y esperamos que hierva mientras tanto hierven las judías verdes ponemos en un sartén 3 cucharadas de mantequilla y esperamos que se derrita ponemos la cebolla un poquito de sal sofreímos entre 3 y 4 minutos pasados entre 3 y 4 minutos la mantequilla apagamos y reservamos cuando las judías estén hirviendo destapamos y cocinamos aproximadamente durante 8 minutos una vez pasados 8 minutos apagamos y escurrimos en un envase ponemos la cebolla la cebolla incluido su grasa ponemos la salsa inglesa la leche un poco de sal pimienta harina los 100 gramos de queso parmesano los 100 gramos de queso tipo gouda los 4 huevos y ahora mezclamos bien y por último las judías verdes mezclamos con la media cucharada de mantequilla que nos queda engrasamos un molde apto para hornear y que este molde tenga entre 20 por 9 centímetros precalentamos el horno a 400 grados ahora ponemos la mezcla en el envase nivelamos y ponemos el pan rallado horneamos durante 35 minutos o hasta que al introducir el palillo este salga seco y tenemos nuestro plato y aquí tenemos nuestra presentación final por favor compartan el video y suscríbase al canal muchas gracias hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.